Porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya, ya todo ha pasado Porque no me has dado un poco de ti No, 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 no Porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no que la esencia del amor de ayer No, no, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvo a amar Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No, aunque me juraras que vuelva a amar No, aunque me juraras que no hay ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!